Vamos con más información a esta hora de la noche, le contamos que ponchos y mantas necesarias para enfrentar las bajas temperaturas que algunos días ya se sienten fueron donados por la presidencia de la república a unos 100 adultos mayores. Estos abuelitos que usted observa sonreír son del poblado Nuevo Milenio, más conocido como Ticlo Chico, una de las zonas más pobres de Villa María del Triunfo. Ellos recibieron ponchos y mantas por parte de la presidencia de la república. Hemos venido a compartir el gesto de desprendimiento de nuestro presidente de la república, Jean Tumala, que he querido compartir acá con los vecinos de Villa María de Ticlo Chico, los ponchos que él recibe en cada viaje a nivel regional que realiza en el interior de nuestro país. Fueron 100 adultos mayores los que recibieron el obsequio del presidente de la república. Estoy contento, bien orgulloso con mi ponchita, que me lo agradezco al presidente, gracias a Dios. Estoy contenta, muchas gracias, un millón de gracias. Muy alegre, muy contentísima, estoy bien agradecida de todos. Parte de esta alegría es fruto del trabajo de Juana de Sota, del asentamiento humano Villa Indoamericana, quien envió un oficio al despacho presidencial. Mandé con fecha 11 de marzo del presente mes y bueno, he sido pues aceptada esta petición tan digna que me ha hecho el señor presidente, el señor Humala, el llanto Humala, y de lo cual quedo muy agradecida como también para nuestra dama del Perú, que es la señora Nadine Heredia. La mayoría de estos adultos mayores son beneficiarios del programa Pensión 65, que brinda el gobierno a los más pobres del país. A esta entrega también se sumó el CIS para verificar su afiliación al Seguro del Estado y la Oficina Nacional de Gobierno Interior, o NAJI, con canastas de víveres. Gracias.